Y aquí estamos justamente en el repaso de las mejores jugadas del partido. La primera que es clave la vamos a recordar siempre porque aquí estaba el 1 a 0 para Juan Ramón Mejía que la estrelló en el vertical. Tuvieron dos postes la UPN, podría decir que pudo haber anotado al menos uno este corte oportuno de Leverón en esta acción del VIR por el costado, el centro peligroso y el corte de Johnny Leverón. Vamos al lanzamiento de esquina para Lobos. Este iba a ser un golazo de taconazo por parte de Rembrandt Flores. Al final el balón lo logra manejar el portero y aquí tiene un cabezazo justamente en ataque Lobos, Juan Ramón Mejía. ¿Qué empezaba ya José Mario Pinto con lo suyo? Ajá, exacto. Esta fue la primera clara que hace Pinto. Y como dice Orlando, al final el remate muy flojo por parte de Edwin Rodríguez, pero iniciaba Olimpia a organizar juego. Pero impensable porque Edwin Rodríguez tiene muy buena pegada. Aquí está la jugada del gol. Justamente una pelota muy mal rechazada por parte de Edwin Rodríguez y la aprovecha Edwin Rodríguez para abrir la lata en el Marcelo Tinoco. Le cayó encima la pelota, así que rechazó como pudo Edwin Rodríguez, pero se lo dejó en bandeja. Pone efecto a la pelota. Sí, qué manera de pegarle, ¿no? De Edwin Rodríguez. Muy buena técnica. Edwin Rodríguez. Para pegarle. Y aquí va a llegar esta. Algunos la vieron adentro de la portería. Fue afuera. Después, mire qué pelota la que acomoda aquí Juan Ramón Mejía. Sí. A la llegada de Baptiz. Que define de primera. Sí, pero fue más un pase, ¿no? A Menjíbar. Luego aquí está la acción del segundo tanto. Edwin Rodríguez aprovechando la velocidad de José Mario Pinto y este con el centro y no puede rechazar Axel Gómez. Por cierto que la pelota la introduce con la derecha. Él es zurdo. Como podemos ver, aquí está Arboleda. Edwin Rodríguez a la espalda del lateral. Y mire, con la derecha. La mete en su portería Axel Gómez. Sí, de repente porque estaba encima del portero no tuvo el espacio para despejar. Láncenla, láncenla, decía don Pablo. Sí, el lenguaje corporal de Pablo Lavallén. Aquí Oliver Morazán a las nubes en un rechazo flojo de Menjíbar. La tuvo. Vamos a ver esta de José Mario Pinto, de la que más le gustan. Aquí hace el cambio de ritmo, mira cómo se quita la maca del defensa. Le pone la sotana y el zurdazo de Edwin Rodríguez. Estos se buscaron en todo el partido. Sí. También muy buena asociación con Bonilla García, con Edwin Rodríguez. Y aquí está un centro más, el cabezazo que no pudo llegar por parte de Juan Ramón Mejía y Quique Vázquez en su intento por definir y salvaba José García. Yo siento que la UPN al menos un gol mereció este día. Y luego vemos este largo rechazo. Lesbín Medina deja picar el balón. No puede despejar mejor Gerson Argueta y qué ser que estuvo de anotar Arboleda. Este iba a ser el gol de campeonato. Y le sale a Arboleda, se convertiría en el mejor gol de campeonato. Sí, de lo mejor del campeonato. Aquí una jugada preparada por parte del Olimpio, pero estaba en posición adelantada el colombiano. Muy bien señalada. Sí, está bien adelantada. Está bien, está claro, está adelantada. Pero la acción en sí, muy bien armada por Olimpio. Otra para Lobos. Mire esta, Oste. Fue mucho castigo, Gonzalo, el 3 a 0. Por lo menos mereció marcar al menos un gol, Lobos. Sí, JR hizo estragos. Ahí el rechazo de Bernúñez. Gana la pelota Chirino, sale de su propia mitad de la cancha Altamirano que había entrado unos minutos antes y el control fue fenomenal y el remate a gol mejor. Estaba jugado Lobos en el intento de poder marcar el 2 a 1 y así Michael Chirinos encuentra a uno que ingresó de cambio. Cristian Altamirano que le pega sobre la marcha. Ahí está, cómo le pega la pelota y va a pegar en el vertical derecho y se va al otro lado para hacer el 3 a 0 definitivo. Con los dos cambios que realizó Lavallén, Chirinos y Altamirano. ¡Gracias!